Muy bien, bueno, entonces empecemos. Hoy vamos a ver lo que falta de la unidad 3 para terminar todos los temas, porque como ustedes se acuerdan, el miércoles es solo clase de ejercitación, entonces van a estar con los profesores de las prácticas. Bueno, en realidad solamente dos, porque después hacemos una clase de consulta, van a estar con Silvina García Serrano y con Erika Roddenburg, porque después vamos a hacer una clase de consulta el viernes, no me acuerdo qué hora dijo José, después, no sé si alguien se acuerda. ¿A qué hora dijo? ¿De 9 a 12? Sí, sí, sí. Listo, de 9 a 12. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a ver ahora es otra forma de calcular la proyección ortogonal, proyección ortogonal de un vector, proyección ortogonal de vectores. Es otra forma, porque ustedes que habían, ¿cómo primero? Primero, vamos a decir, sea, ve, porque esto es importante, un espacio euclidio, es decir, tiene un producto interno definido. Y además, vamos a decir que vamos a poner así, como la norma inducida por este producto interno. Cada vez que hablemos norma va a ser esto, norma inducida por el producto interno. Entonces, ustedes recuerdan que la proyección de un vector sobre un subespacio S, ¿no? Con, vamos a decir, S, subespacio, esto lo estamos recordando, ¿no? Subespacio de B, la vamos a llamar B sombrero, con la condición de que B sombrero primero pertenezca a S. Y segundo, que cuando yo le restaba a B, B sombrero, pertenecía a S ortogonal. Estas eran las condiciones, nosotros dibujábamos como si esto fuera S, y esto fuera S ortogonal, cualquier vector B, lo que tenía era acá B sombrero, de manera tal que B sombrero está en S, y este vectorcito de acá no es otra cosa que B menos B sombrero, ¿no? Bueno, lo que vamos nosotros entonces, lo que hacíamos para poder encontrar B sombrero, es que descomponíamos a B como un B1 más un B2, tal que B1 pertenece a S y B2 pertenece a S ortogonal, y entonces decíamos que B sombrero era B1. Esto es lo que hacíamos hasta ahora, ¿no? Vamos a decir, espacio vectorial euclidio de dimensión finita, porque lo vamos a trabajar con dimensión finita. Es su espacio de B, B tiene dimensión finita. Muy bien. Entonces lo trabajamos así. Bueno, ahora vamos a encontrar una fórmula para trabajarlo. Vamos a encontrar una fórmula. Vamos a decir, sea una B, vamos a ponerle U1, U2, UR, bueno, N, sí, UR, base ortogonal del subespacio S. Es decir, tengo una base ortogonal, ¿se acuerdan lo que quería decir, no? Que UI por UJ era cero si U era distinto de J, eso quería decir base ortogonal, eran todos ortogonales entre sí. Entonces, voy a querer encontrar... ¿Esto sería I distinto de J? Ay, sí, sí, I distinto de J, muchas gracias, muchas gracias. Sí, I distinto de J, ahí está. Entonces, la idea va a ser tratar de encontrar una fórmula para buscar la proyección ortogonal conociendo una base ortogonal del subespacio. Eso es lo que quiero. Entonces, vamos a usar, voy a decir, busco, bueno, voy a hallar una fórmula. Este va a ser mi objetivo. Hallar una fórmula para conocer la proyección ortogonal. Para conocer B sombrero, es decir, la proyección de B sobre S ortogonal. Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente. Yo sé que todo vector B... No, yo sé que B sombrero tiene que pertenecer a S, primer condición. Entonces sé que a B sombrero lo voy a poder escribir como alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2 más alfa R por UR. Porque yo sé que U1, U2, UR es una base de S, ¿no? Eso es primera cosa. Y segunda cosa, yo sé que B menos B sombrero pertenece a S ortogonal. Entonces, había puesto S, sí. Entonces, yo sé que B menos B sombrero, cuando lo haga por U1 me tiene que dar 0. Cuando haga el producto interno de B menos B sombrero por U2 me tiene que dar 0. Y así, hasta que cuando haga B menos B sombrero por UR me tiene que dar 0. Porque se acuerdan que un vector, para encontrar el complemento ortogonal, lo que hacíamos era decir, bueno, que cualquier vector que estuviera en el complemento ortogonal debe de ser ortogonal a todos los de S. Pero nos alcanzaba con decir que era ortogonal a todos los de alguna base de S. Porque habíamos visto que si era ortogonal a todos los vectores de alguna base, entonces era ortogonal a todos los demás. Entonces, decir que B menos B sombrero pertenece al complemento ortogonal de S, quiere decir que B menos B sombrero es ortogonal a todos los vectores de alguna base, en particular de esta que me está interesando. Pero entonces, fíjense, voy a construir el vector B menos B sombrero, es el vector B menos alfa 1, U1, más alfa 2, U2, más alfa R, UR. Y entonces cuando haga B menos B sombrero, producto interno, con U1, esto es B menos alfa 1, U1, voy a poner directamente menos alfa 2, U2, menos alfa R, UR, por U1. Producto interno U1. Bueno, con el producto interno que me han definido al principio. Bueno, y esto yo recuerdo que puedo hacer como las distributivas. Esto por esto, son las propiedades, ¿no? Luego esto por esto, y así. Entonces esto me queda. B por U1, menos alfa 1, U1, por U1, menos alfa 2, U2, por U1, menos... Profe, ¿podrías repetir esto último, que me perdí un cachito? Sí, digo, aplicando las propiedades de producto interno, yo sé que si yo quiero que el vector B menos B sombrero, esto de acá es B sombrero, que todavía no sé cuánto vale alfa 1, cuánto vale alfa 2, cuánto vale alfa 3, alfa R, digo, pero yo sé que B sombrero es esto, fíjate que está acá arriba, ¿no? Esto de acá, B sombrero es eso, quiero despejar cuáles son los alfas. Entonces digo, bueno, B menos B sombrero, producto interno con 1 me tiene que dar 0. Entonces lo que estoy haciendo es justamente, vamos a ponerlo acá, me tiene que dar 0. Entonces justamente lo que estoy haciendo es la distributiva, digamos, una de las propiedades que se usaban para producto interno, ¿te acordás que uno decía que U más B por W era igual a U por W más B por W? ¿Te acordás de esto? Bueno, estoy haciendo esto muchas veces, ¿está bien? Estoy haciendo esto, son varias, repetidas veces, en vez con U más B, todo por W es U más menos alfa 1, U1 más menos alfa 2, U2, digamos, lo estoy haciendo muchas veces. Y entonces me está quedando esto, ¿no? B por U1 menos alfa 1, U1 por 1 menos alfa 2, U2 por 1, ¿no? Siempre contra U1. Menos alfa R, UR por 1. ¿Ahí lo entendiste? Sí, sí, perfecto, me había perdido en la propiedad, pero sí, sí, lo entendí perfecto. Muy bien, bueno, y ahora fíjense que esto vale cero, porque yo sé, y esto es re importante recordar, que los U forman una base ortogonal. Entonces UI por UJ es cero, si I es distinto de J, entonces U2 por U1 es cero, y así todos van a ser cero. Entonces me queda directamente que B por U1 menos, y acá el alfa 1 lo voy a sacar para afuera. Yo voy a trabajar todo en reales, porque vi que todos los ejercicios están en reales, entonces no quiero darles confusión. Después, si lo quieren ver en complejos, piensan todo lo mismo. En este caso va a ser todo igual, porque si alfa 1 está adelante, sale sin conjugar, ¿no? Salía conjugado si estaba atrás, o sea, no me va a molestar para nada. Pero esto podría servir realmente sin ningún problema para complejos, sería idéntico, pero yo lo voy a hacer todo para reales y voy a hacer ejemplo en reales, para no complicarles la vida con los complejos. Bueno, y entonces de acá, fíjense, bueno, esto es la norma de U1 al cuadrado. Y entonces puedo despejar alfa 1, ¿no? Si paso esto del otro lado sumando, me va a quedar que alfa 1 es el producto interno de B por 1 sobre la norma de U1 al cuadrado. Y esto me lo guardo. Porque yo quería despejar alfa 1, alfa 2, hasta alfa R, para luego, ¿no? Yo sabía que el producto B para mí era esto. Ok, pero ¿cuánto vale alfa 1, cuánto vale alfa 2, cuánto vale alfa R? Bueno, esto es lo que voy a hacer ahora. Voy a ver cuánto vale cada uno de ellos. Ya sé cuánto vale alfa 1. Fíjense que B es el, ahora te escucho, B es el vector que quiero proyectar, lo conozco. Y U1 lo conozco porque yo conozco la base ortogonal del subespacio sobre el cual quiero proyectar. Sí, pregúntame, perdón que te interrumpí. No, no, así van a ser todos los alfas también. Cada uno de esos alfas. Exactamente. Voy a hacer lo mismo que hice acá, ¿no? En donde hice con U1, lo voy a hacer para U2. Y así voy a sacar alfa 2, lo voy a hacer aunque sea una vez. Voy a decir, B menos su proyección contra U2, no es otra cosa que B menos, la proyección siempre alfa 1 por U1, menos alfa 2 por U2, menos alfa R por UR, todo por U2. Esto me tiene que dar cero, pero entonces me queda que B por U2 menos alfa 1 U1 por U2, menos alfa 2 U2 por U2, y así menos alfa R UR por U2. Esto me tiene que dar cero, pero igual que antes, todos los que no sean UI van a dar cero. O sea, U1 U2 da cero, UR UR U2 da cero. Y entonces me quedó que B U menos alfa 2 por U2 U2 me da cero. Y de acá despejo igual que antes, que alfa 2 va a ser B por U, esto es U2, todas las veces U2, me había olvidado de ponerlo, que B por U2 sobre la norma de U2 al cuadrado, y así lo voy a dejar porque voy a decir que alfa R va a ser B por UR sobre la norma de UR al cuadrado. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Entonces ahora digo, bueno, vuelvo y digo, ¿quién era B sombrero? O sea, la proyección alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2 más alfa R por UR. Y entonces voy a ir reemplazando. Voy a decir que la proyección de B sobre S va a ser, y pongo alfa 1 que es B por U1 sobre la norma de U1 al cuadrado, por U1, más B por U2 sobre la norma de U2 al cuadrado, por U2. Y así más B por UR sobre la norma de UR al cuadrado, por UR. Y esta es la fórmula. Ojo, lo vamos a aclarar porque acá es donde cometen la mayor cantidad de errores. Este U1, U2, UR es Vogue, porque si no es Vogue, está mal. Si no son ortogonales entre sí, esta deducción no tiene ningún sentido. Es una Vogue de S. Vamos a recuadrar la fórmula, pero con esa aclaración, porque si no, S es el error que cometen, ¿eh? Siempre, desgraciadamente, y yo me quiero morir y les tenemos que poner mal en los integradores, que nosotros vemos bien todo lo que hacen. Y entonces, ay, profe, me olvidé, perdón, pero no es tan grave. Y sí, es gravísimo, porque si vos te acordaras de la fórmula, te daría cuenta que si U1, U2, UR no fueron a base ortogonal, todas estas cosas no me darían cero. Y entonces yo así no podría despejar los alfa subí. Entonces, si no es Vogue, no me sirve para nada. Y es una pena, pero no les puedo poner bien, tengo que ponerles mal. Bueno, yo estoy buscando algún ejercicio que lo hayamos hecho de la otra manera para hacer uno muy cortito, porque tampoco tengo mucho tiempo, pero quiero hacer alguno en R3, si no lo invento, para buscar la proyección. Acá, en el producto interno canónico se considera el subespacio. Ah, pero no son ortogonales, no. Bueno, vamos a poner, porque yo necesito una base ortogonal, ¿no? Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Ejemplo. En R3, después le voy a hacer un ejemplo heavy de la guía, que es el 324, pero sea S generado por, no sé, 1, 0, menos 1 y 0, 1, 0. Ay, miren, voy a poner otro producto interno, perdón, ¿eh? Bueno, no, no, sí, porque no me voy a dar cuenta. Porque es muy importante qué producto interno usamos, pero si no tengo un producto interno, en este momento no lo tengo preparado con otro producto interno, a ver si tengo alguno. Bueno, después vamos a hacer otro con otro producto interno. Bueno, sea S y entonces hallar, ¿no? Esto está incluido en R3, incluido solo, no puede nunca ser igual a R3, porque tiene dimensión 2. Hallar la proyección ortogonal. Si no me dicen la palabra ortogonal, tomo como proyección ortogonal. D, B igual, 2, 1, 3, sobre S. Bueno, entonces, lo primero que necesito es una base ortogonal de S. Bueno, ah, y esto es fundamental con el producto interno canónico, porque si yo no les digo con qué producto interno, ¿cómo hago para saber si es ortogonal o no? Fíjense que para el producto interno canónico, estos 2 que me dieron son ortogonales, ¿no? Así como están estos 2 vectores, son ortogonales para el producto interno canónico, 1 por 0, más 0 por 1, menos 1 por 0. Son ortogonales entre sí, perfecto. Entonces, si hubiera sido otro producto interno, yo tengo que buscar una base ortogonal que luego les voy a enseñar por el método de Granel-Schmidt a buscar una base ortogonal para ese producto interno. Por ahora trabajemos con el canónico porque inventé el ejercicio para que me resulte más fácil. Entonces, yo sé que la proyección de B sobre S va a ser producto interno canónico, después lo hacemos, entre el vector B y el primero, ¿no? Esto está de más. El producto interno de B por el primero de la base, dividido la norma al cuadrado del primero de la base por, esto claramente es un número, ¿no? Es un escalar, y en cambio multiplicado por el vector, porque la proyección va a ser un vector, porque me va a dar escalar por vector más otro escalar, que es el producto interno de B por 0, 1, 0, sobre la norma del 0, 1, 0 al cuadrado por el 0, 1, 0. Muy bien. Entonces, vamos a hacer estas cuentas. B por 1, 0, menos 1, es que vector B les dije. ¿Les puse algún vector B? Sí, 2, 1, 3. Es decir, 2, 1, 3, por 1, 0, menos 1, con el producto interno canónico me da 2 por 1, más 1 por 0, más 3 por menos 1. Esto da menos 1. Muy bien. Ahora voy a buscar la norma del 1, 0, menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que el producto interno de 1, 0, menos 1, por 1, 0, menos 1. Bueno, y esto es 1 por 1, más 0 por 0, más menos 1, por menos 1, y entonces me da 2, la norma del cuadrado. Y después, ¿qué más me falta? El B por 0, 1, 0. B por 0, 1, 0, es igual a 2, 1, 3, por 0, 1, 0. Y esto es 2 por 0, más 1 por 1, más 3 por 0, es decir, 1. Y ahora me falta la norma al cuadrado del 0, 1, 0. Yo lo pongo porque si no, uno tiende a poner la canónica directamente. Y no, hay que calcularlo. Es el producto interno de 0, 1, 0 por 0, 1, 0. En este caso, les dije que era el producto interno canónico, entonces, OK, pero si no. Bueno, entonces ahora reemplazo en esta fórmula. Me queda menos 1 por, ¿no? Menos 1, que era lo primero. Menos 1 sobre 2, por la proyección de B sobre S, es menos 1 sobre 2, por el 1, 0, menos 1, ¿no? Menos 1 sobre 2, era justamente B por U1 sobre la norma de U1 al cuadrado. Todo eso por 1, 0, menos 1. Y luego B por U2, que es 1, sobre la norma de U2 al cuadrado, o sea, más 1 sobre 1, por 0, 1, 0. Bueno, ¿y esto qué me queda? Menos 1 medio más 0, acá me queda menos 1 medio. 0 más 1, acá me queda 1. Y acá me queda 1 medio más 0, me queda 1 medio. Este es el vector proyección. Después les dejo para ustedes, bueno, fíjense, si quieren podemos probar las dos cosas, ¿no? Que este vector, que lo llamo B sombrero, menos 1 medio, 0, 1 medio, primero que pertenece a S, y sí, porque menos 1 medio, 0, 1 medio, S. Profe, es menos 1 medio, 1, 1 medio. 1, 1, 1 medio, perdón, perdón. Gracias, porque si no, después, uno me está siguiendo ahora y lo entiende, pero después, bueno, es alfa 1 por el, ¿cuál era el primer vector? 1, 0, menos 1, más alfa 2 por 0, 1, 0. Y vean que, o sea, pude escribir a este como combinación lineal, porque acá creo que está a la vista que alfa 1 es menos 1 medio, y alfa 2 es 1. O sea, pude escribir a este vector como combinación lineal de los vectores de S. Entonces pertenece a S. Y después voy a ver que, ¿no? Voy a comprobar que lo que hice me está dando bien, porque si no me preocupo. Voy a ver que B menos B sombrero pertenece a S ortogonal, digamos. Vamos a decir, verifico que. Entonces voy a construir B menos B sombrero, B era, ¿cuál era? 1, 2, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Menos, menos 1 medio, 1, 1 medio. 1 medio es 2 más 1 medio, ¿no? 2 más 1 medio, 4 medios más 1 medio, me queda 5 medios, 0. Y 3 más 1 medio es 7 medios. Bueno, tendré que ver que, a ver si está bien, que 5 medios, 0, 7 medios, no puede ser. No, me parece que acá hay algún error, porque tiene que ser. 2, no, perdón, 3 menos 1 medio, ahí lo sumo me parece. ¿Cómo, cómo de vuelta, perdón, eh? Ahí en 3, 2, 1 medio, ahí está. Muchas gracias, porque tiene que darme 5 medios. Miren qué bueno que es verificar, ¿eh? Porque uno se equivoca, y mucho menos, mucho más, cuando tiene apurados los tiempos. Bueno, yo acá en la computadora, ¡bueh! Pero si uno verifica, le lleva un ratito, pero, bueno. Se ve a mi marido. Entonces, 5 medios, 0, 5 medios, por el primer vector, 1, 0, menos 1, ¿eh? ¿Cuánto me da? 5 medios menos 5 medios, 0, ok. Y ahora, este mismo, acá estaba viendo, ah, no, no, está bien. Este mismo, 5 medios, 0, 5 medios, con el segundo vector de la base, 0, 1, 0, ya veo que me da 0, ok. Esto quiere decir que, efectivamente, 5 medios, 0, 5 medios, pertenece a ese ortogonal. Es ortogonal a todos los de ese, porque es ortogonal a los dos, ¿eh? Bueno, esto fue la fórmula. Estamos, lo único importantísimo es no olvidarse que es una base ortogonal. Vamos a hacer el ejercicio 3, 24 de la 10. Profe, y si no fuera una base ortogonal, ¿cómo sería? Bueno, exacto, la tenés que ortogonalizar con algo que vamos a ver después, que se llama procedimiento de Graham Schmidt. Perfecto, perfecto. La obra, que te la den ortogonal, porque si no sonaste, porque todavía no te enseñé procedimiento de Graham Schmidt, pero vas a tener que, obviamente lo vamos a aprender hoy, es muy fácil. Bueno, vamos a hacer el 3, 24 B, que dice stop. Vieron que stop son los que hay que hacer sí o sí. Y yo vi que este, me fijo más o menos cuáles son los stop que sí o sí, y que no les van a salir, o que van, no van, no sé si no les va a salir, pero es un poco costoso. El 3, 24 C, B, digo, lo anterior, bueno, sí, necesitamos lo anterior para saber cuál es el producto interno, pero vamos, shift, windows, S. Entonces, bueno, este, este es un ejercicio. Profesor, una pavadita, ¿puedes subir un minutito? Sí, sí. Antes de empezar el ejercicio. Sí, 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 espérame un segundito que lo subo. Sí, sí. Decime dónde. No, 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 lo último que habíamos escrito, ahí. Donde dice B-B sombrero es perteneciente a ese ortogonal, ¿no? Porque pusimos ese. Ah, y tenés razón. Para que quede. Claro, no, no, muchas gracias, porque ven, uno lo está siguiendo ahora. O sea, perfecto, pipu, pero después lo mira y dice, ¿y esto? No, no, sí, muchas gracias. Todo aclárenme, chiques, porque, ay, esperen que lo voy a hacer, bueno. Todo aclárenme porque, no, porque acá es como bastante, tengo que tener en cuenta, les aseguro, igual uno siempre se equivoca, yo creo que en el pizarrón de esto nos debemos haber equivocado y borraremos y nunca se corrigió. Pero acá me parece que nos equivocamos más, porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Bueno, miren, vamos a hacer el 324B. Me dice, ¿ustedes lo ven bien? ¿Se lee esto? Porque me parece que lo puse medio pequeño. Yo lo leo, pero ¿ustedes? Sí, sí. Se cansa leer bien. Sí, bueno, si no, después cuando lo estén mirando, lo pueden mirar en el PDF que yo le subo y lo agrandan. Dice, se considera el R espacio Euclidio, que es, fíjense, funciones continuas en el intervalo menos pipi. O sea, me interesan las funciones continuas en el intervalo menos pipi, con un producto interno que lo definen acá. Me dicen que el producto interno entre la función f y g es la integral entre menos pipi de f por g diferencial t. Y entonces me dicen, para cada n, sea s sub n el subespacio generado por estas funciones. Bueno. Y entonces pues me dicen, dada la función f perteneciente a esto, definida por f de t igual a t, hallar la función f sombrero, que está en sn, y es la más cercana a f. Es decir, lo que me están pidiendo es la proyección, ¿no? O sea, yo tengo un subespacio que podemos llamarle, vamos a escribir, sn igual generado por esto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que para cada n, por ejemplo, si n fuera 3, tendría el seno de t sobre raíz de pi, seno de 2t, seno de 3t, punto. O sea, n es un valor posta, pero lo voy a hacer genérico para cualquier n. Entonces, lo que tengo que ver es, voy a ver si son tan buenos que este conjunto de generadores sea una base ortogonal. Porque si ya es una base ortogonal, fenómeno, puedo aplicar la fórmula de la proyección de este, este es el que quiero proyectar, este es mi vector B, ¿no? Y esto sería el U1, el U2, el U3, hasta UM. Esto, si fuera una base ortogonal, directamente aplico la fórmula. Pero vamos a ver, ¿qué tengo que ver, eh? Entonces, ver si B igual seno de t sobre raíz de pi, coma seno de 2t sobre raíz de pi. Y así, coma seno de nt sobre raíz de pi, veo si es Vogue o no. Entonces, para eso tengo que hacer el producto interno entre, que me definieron, entre cada uno de ellos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer el producto interno de seno, de nt. Vamos a ponerlo sobre raíz de pi, por seno de nt. O sea, le pongo como que sean distintos, sobre raíz de pi. ¿Se entiende? En principio voy a pensar que n sea distinto de m. Después veo si n es igual a m. Y bueno, esto va a ser la integral de, porque el producto interno, me dicen que f por g, es la integral entre menos pi y pi. Entonces, acá, esto es la integral entre menos pi y pi de la función seno de nt sobre raíz de pi por diferencial t. Y esto entonces es, bueno, voy a sacar raíz de pi para afuera, sigo acá. Me queda 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de seno de nt por coseno de mt diferencial t. Y acá, para resolverlos, voy a la tabla de integrales, que yo amablemente les subí una tabla de integrales del Centro de Estudiantes de Tecnológica. Me la pasaron. Y entonces voy a buscar, no me voy a poner a resolver esta integral yo, la voy a buscar con la tabla de integrales, obviamente. Y entonces, bueno, es las funciones, acá fíjense las tablas de integrales de las funciones directas, después cómo es el método de sustitución. Uno va a ir aprendiendo a usar tablas de integrales, los que hicieron análisis la tienen clarísima, y los que no, y esto les conviene tenerlo en la computadora, yo no sé si les dejan, lo van a tener que imprimir, no sé. No sé si les dejan tener tablas de, tener algo en la compu y mirar otra solapa, me parece que no. Eh, tiquitiqui, esperen, sigo buscando, integrales con x cubo más y cubo, integrales con x cuarta más y cuarta, integrales con seno. No, a ver, seno de ax, acá es solo seno, ¿no? Seno cuadrado, seno cúbico, no tengo uno que sea seno de uno por seno del otro, no, todavía no. Acá, seno por coseno, seno por coseno. Yo creo que la encontré, pero no sé cuál es. Ya lo hice, ¿eh? Porque quería, pero ahora no me acuerdo cuál es. Acá, la 3,54. No puedo escribir, ¿no? Sobre esto. No. La 3,54, seno de px por seno de qx diferencial x, ¿lo ven? Voy a hacer shift windows s. Y entonces, la voy a pegar, a ver cómo se... Profe, ¿por qué pusiste seno de mt por coseno de mt? Ah, porque yo quiero ver si dos de estas vectores, que son funciones, son ortogonales. Yo quiero ver si el seno de 1 con seno de 2, el seno de 2 t por el seno de 8 t, el seno de 4 t. Quiero ver si todos son ortogonales con todos. Sí. Y entonces hago seno de algo por... Ay, por coseno, no, me equivoqué. Ah, esa es la misma pregunta. Qué tonta, por seno, seno, sí, como había puesto arriba. ¿Esa era tu pregunta? Claro, claro. No quería saber dónde había salido el coseno de coseno. No, no, de ningún lado, de mi error. Bueno, entonces aplico esta y lo resuelvo con esta. A ver, lo agrando un poco. Este, tuqui. Bueno, no lo puedo agrandar más, pero no importa, yo se los digo. Bueno, el resultado de esta integral es, entonces, 1 sobre pi por, es seno de p menos q, o sea, de n menos m, por t, sobre 2 n menos m, menos seno de n más m, sobre 2 n más m. Esto siempre recordemos que lo estoy pensando para n distinto de m, porque si fueran iguales, es otra integral que luego me pondría a ver, ¿no? Y no puedo hacer esto. Esto, pero ahora es una integral definida, es entre menos pi y pi. Entonces, al hacer las cuentas me queda, 1 sobre pi por seno de n menos m, por pi, sobre 2 veces n menos m, menos seno de n más m, por pi, acá me olvidé de poner la t, acá se olvidaron de poner la x, está mal. Por pi, por pi, miren qué casualidad, justo 1. Bueno, bueno, y esto, vamos a ponerlo aplicado en pi, y esto menos seno de n menos m, por menos pi, sobre 2 n menos m, menos seno de n más m, por menos pi, sobre 2 n más m. Bueno, pero todo esto claramente da cero, ¿no? Porque seno de cualquier número en pi, cualquier número entero, ¿no? n y m pertenecen a naturales, son números enteros, sean positivos o negativos, n menos m, m, me va a dar cero, porque seno de cero, de cero de pi y de menos pi, ambos es cero, o sea que todo esto da cero, ¿no? Seno de, no sé, 8 menos pi, seno de menos 8 pi, cero, ¿eh? Todo, esto es con el más, bueno, todo cero, es decir, efectivamente me da cero. Entonces, verifiqué que es bold. Encima les voy a verificar, les voy a mostrar que es una bond, ¿eh? Van a ver que es bond, es decir, si n es distinto de m, se cumple esto. Y vamos a ver qué pasa si n es igual a m, es decir, si n es igual a m, entonces el producto interno, o sea la norma, digo porque ya que está y lo voy a necesitar, pero van a ver que me va a dar, creo que uno, que es un nabón. Entonces la norma de seno de n al cuadrado sobre raíz de pi es igual a, bueno, seno de nt sobre raíz de pi por seno de nt sobre raíz de pi. Tuki, y esto me da la integral, bueno, me da 1 sobre pi por la integral de seno cuadrado de nt por diferencial t. Bueno, créanme, yo voy a, porque así no perdemos tanto tiempo, voy a copiarles la de seno cuadrado, esta seguramente un poco más la han trabajado ustedes, shift, windows, s. Aplican esto, aplican la 3.48 y les juro que les va a dar que efectivamente la norma de seno de nt sobre raíz de pi es 1. Hagan las cuentas, hacer cuentas con esta integral y les va a dar 1. Bueno, quiere decir que eso que me dieron, entonces, b igual seno de 1t sobre raíz de pi, coma, seno de 2t sobre raíz de pi, coma, seno de 3t sobre raíz de pi, coma, pi, 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 hasta seno de pi, coma, pi, 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 pi Hallar la proyección de F sobre S sub N, tal que F de T es T. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí. ¿Quiere preguntar si cambia un poco la fórmula de la proyección, si tenemos en vez de una voz, una voz, donde tenemos una voz? Bueno, no, no, va a ser lo mismo, pero cuando me digan, voy arriba, cuando me digan que tengo que encontrar la norma de uno, va a ser un uno. Todos estos denominadores van a ser un uno y va a ser mucho más sencillo. Es lo único, no es que tengo que hacer algo más. Voy a aplicar la misma fórmula con la gran ventaja de que eso me va a dar uno, entonces es más fácil, porque miren las cuentas que tengo que hacer en este momento para hacer este ejercicio. Entonces, de suerte que me dieron esa cuenta que ya es... Bueno, entonces digo, la proyección de T sobre S sub N es el producto interno de T por seno de T sobre 1, porque es la norma de seno de T. Bueno, si quieren ponemos la norma de seno de T al cuadrado por seno de T más producto interno de T por seno de 2T sobre la norma de seno de 2T al cuadrado por seno de 2T. Y así más hasta T por seno de T por seno de T sobre la norma de seno de T al cuadrado por seno de T. Entonces tengo que ver cuánto vale cada uno de estos, ¿no? Seno de T por seno de T, ya sé que los denominadores son todos unos, ¿no? Pero entonces voy a hacer T por seno de, no sé, RT. Porque entonces después, cuando R valga 1, cuando R valga 1 estoy para el primer alfa, cuando N valga 2 es el segundo, ¿se entiende? Y entonces esto es la integral entre menos 1 y, perdón, eh, seno de NT sobre raíz de pi. Sobre raíz de pi, porque los vectores son esos, ¿eh? Sobre raíz de pi. Quienes tienen norma 1 son estas. Entonces, porque así digo, lo hago con esa base. Seno de T sobre raíz de pi. Por seno de T sobre raíz de pi. Y acá lo mismo, seno de 2T sobre raíz de pi. Y acá, ¿se entiende lo que estoy haciendo? N entre menos 1 ya estaba, otro error. Este, acá, entonces, seno de NT sobre raíz de pi. ¿Se entiende hasta ahora lo que estoy haciendo o es medio chino? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo les voy a pedir a los que puedan y quieran, porque no es obligatorio, pero la verdad es que me encantaría que el que pueda y tenga un cuarto y tenga ganas y se haya levantado hace un rato y se haya peinado, a mí no me importa nada que estén peinados o no, además está que les diga, pero el que quiera, ponga la cámara. Porque darle clase a la nadie es muy difícil, es muy difícil. Si yo tuviera 3 o 4 en tecnológica, cuando doy clase, que tengo un curso en tecnológica, tengo siempre 3 o 4 con la cámara. Y entonces les miro las caras y veo si sigo o no sigo. Para los docentes, dar una clase es dársela. Ay, muchas gracias, Lourdes. Te agradezco, porque, muy bien, Nahuel, porque la verdad es que para mí las caras del alumno, entendiendo o no entendiendo, me cambian. Bueno, buenísimo, buenísimo. Por lo menos ustedes 4, Fermín, gracias, Pablo, Lourdes, Nahuel, los voy a mirar y sabré si realmente están entendiendo o no. ¿Qué me dice? Me conecto desde la laptop, Juan Martín. Este, que no puede. Claro, no, no, por eso yo no quiero obligar a nadie, yo no tengo cámara, perfecto, en esta computadora el miércoles me conecto muy bien. Por eso, yo no quiero obligar a nadie, porque yo sé que hay quienes no pueden, ni, o quién es el lugar en el que están, están los hermanitos, y bueno. Entonces no quiero obligar, pero me viene bien que ustedes estén, porque entonces los miro. Bueno, entonces tengo que hacer la integral de esto. Entonces será, entre la integral, ¿no? Cada uno de estos productos internos, entre menos pipi, dt, por seno de rt. Luego para cada valor de rt, le daré por diferencial t. Y entonces también voy a, tiki, tabla de integrales, es x por seno de x. Acá la tengo, la 341. Shift Windows S. 341. Qué ejercicio, ¿no? Qué paciencia la mía, les aseguro. Pero no, porque después me hice un programita, van a ver qué lindo. Entonces, bueno, fíjense que donde dice A, para nosotros es R, y después le doy el valor que quiero. Bueno, entonces directamente, ya sé que este producto interno de t por seno de rt sobre raíz de pi, es, bueno, seno de rt, seno de rt, sobre a al cuadrado, o sea, r cuadrado, porque esto es seno de ax, ¿no? Menos t por coseno de rt, perdón, sobre r. Bueno, esto entre menos pi y pi. Y entonces esto me va a quedar, a ver, qué cuenta me queda. Seno de rt, de rpi, perdón. Profesor, y eso también tiene que estar todo multiplicado por 1 sobre pi, ¿no? Todo multiplicado, muchas gracias, totalmente, sí, sí, sí. 1 sobre raíz de pi, porque acá tengo 1 solo. Sí, sí, es verdad, 1 sobre rt. 1 solo, sí, gracias, sí, totalmente. Bueno, 1 sobre raíz de pi, lo voy a poner acá. 1 sobre raíz de pi. Por, tuqui, bueno, seno de rpi sobre r cuadrado, menos pi, por coseno de rpi. Y, ja, me vuelvo loca. De rpi sobre r, todo esto, menos, y ahora es seno de menos rpi sobre r cuadrado, menos, menos, menos pi, por coseno de menos rpi sobre r. Bueno, a ver, vamos a ver qué es esto. Seno de rpi, los senos valen cero, en enteros de pi. Pero esto me queda, entonces, a ver, ¿qué me queda? Me queda 1 sobre raíz de pi por menos pi por coseno de rpi sobre r. Y acá sería, esto es, menos, menos, me queda un más. Con este menos me queda un menos, ¿no? ¿Lo ven? Menos con menos, más con este menos. Y entonces me queda menos coseno de menos rpi sobre r. Fíjense que esto... ¿Profe? Sí. Es pi por coseno de menos rpi, ¿no? Sí, me olvidé del pi acá. Es que lo saco, vamos a sacarlo, me va a quedar. Pi sobre raíz de pi, ¿están de acuerdo que eso es raíz de pi directamente? Claro, sí. Sería pi por pi a la menos un medio, lo mismo. Exactamente. Me queda pi dividido pi a la un medio, que es pi a la uno menos un medio, pi a la un medio. ¿Vamos? Muy bien. Sigo. Entonces, saqué los pi, y ahora acá me va a quedar un paréntesis. Bueno, también saco el r. Y acá me queda coseno de rpi menos coseno de menos rpi. Y acá fíjense que vemos que cierre... Está bien, ¿no? Lo que dice... Acá me está faltando... Un menos. Un menos. Vamos a hacer una cosa, lo saco adelante y pongo... ¿Cómo sumas? Espero no equivocarme, pero no importa, porque lo hice, dan todas las cuentas y hice un programita para mostrarles. Entonces, digo, fíjense, si r es par, entonces coseno de rpi es coseno de 2pi, de 4pi, de 6pi, de 8pi. No sé cuánto vale eso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si r es par, coseno de 0pi, bueno, r igual no vale 0, vale 1, 2, 3, ¿no? Recordemos quién era r, porque yo trabajé con r3 porque necesitaba seno de 1t, de 2t, de 3t, entonces r es el numerito del argumento, digamos. Entonces, r va desde 1. Si vale 2, coseno de 2pi es 1, coseno de 4pi es 1, ¿no? Porque 2pi es una vuelta. Acá tengo este ángulo, es 2pi todo. Si hago otra vuelta más, 4pi, y así. En cambio, si r es impar, entonces me queda que coseno de rpi sería coseno de 1pi, coseno de 3pi, que vale menos 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, acá tengo que pensar que si r es par, esto es 1 más 1, es un 2. Si r es impar, es un menos 1, menos 1, un menos 2. ¿Se entiende? Más o menos estamos ahí. Después igual lo van a volver a mirar porque son muchísimas cuentas. Pero entonces vuelvo a la formulita. Fíjense, t, ¿qué tengo que hacer? T por seno de 1t, 2t. Entonces voy a ir siendo como prolija. A ver si puedo porque es difícil porque no estamos viendo. Pero la proyección de t sobre s sub n será el primer coeficiente. ¿Quién es? T por seno de 1t sobre raíz de pi sobre 1. Recuerden que los coeficientes, lo de abajo es todo 1. Y entonces t por seno de 1t sobre, es esta cuenta que como 1, ¿no? Esta para r igual a 1. No, que cierre, vamos a hacerlo, ¿eh? Perdón, vamos a, esperen, porque hacer un pasito más, tuqui, tuqui. Vamos a decir qué me da. Entonces voy a decir qué. El producto interno de t por seno de rt sobre raíz de pi me está dando. Menos raíz de pi sobre r por 1, no, por 2, 1 más 1, si r es par. Vamos a poner por menos 2, si es impar, porque voy a empezar por el menos 2. Por menos 2, si r es impar, ¿no? Por 2, si r es par. ¿Se entiende, no? Por, vamos a ponerle, qué sé yo, alfa. Con alfa, alfa vale 2 o alfa vale menos 2. Muy bien, entonces vamos con proyección de t sobre s sub n igual. Cuando r vale 1, entonces alfa es impar, es menos 2. Entonces me queda menos 2 raíz de pi sobre 1, que es r, por, ah, ya lo puse el menos 2. No, entonces me queda más 2. 2 sobre raíz de pi, ¿no? Menos menos, me queda 2 por raíz de pi sobre 1, por seno de t sobre raíz de pi. Más o menos, vamos a ver ahora. Cuando r vale 2, me queda, como es par, me queda un menos acá, porque sería menos, con este 2, me queda menos 2 por raíz de pi sobre 2, por, ¿no? Ya lo puse raíz de pi sobre 2, por 2, por seno de 2t sobre raíz de pi. Y así más, menos, hasta que acá voy a llegar. En función de quién es, si es par o es impar, me voy a quedar con, voy a decir, 2 raíz de pi sobre n, con un más o con un menos, según que sea par o impar, no importa. Entonces, 2 raíz de pi sobre n por seno de nt sobre raíz de pi. Bueno, todas las raíz de pi lo saco y entonces me va a terminar quedando la proyección de t sobre s sub n es, raíz de pi se me va 2 seno de t, menos 2 sobre 2 seno de 2t, menos, acá sería 2 sobre 3, vamos a poner uno más, seno de 3t, y así más, hasta más o menos, en función de lo que me quede, 2 sobre n seno de nt. Fíjense. Perdón, profe, ¿no sería más 2 sobre 3? 2 sobre 3, sí, ¿dónde puse mal? 2 sobre 3, acá 2 sobre 2, porque dice solo... Ah, pero te dice que sea, que menos 2 tercios, que sea 2 tercios positivos. Ah, sí, muy bien, muchas gracias, sí, sí, positivo, negativo, positivo, negativo, perfecto. Miren, yo grafiqué esta, fíjense que esto es una función que es una, lo que después en tercer año van a ver, análisis 3, mejor dicho, algo que va a tener que ver con series de Fourier, ¿no? Que es aproximar una función a estos senos de 1t, 2t, 3t, ¿no? Fíjense que esto es algo por seno de t, más algo por seno de 2t, más algo por seno de 3t, más algo por seno de 4, y así. Bueno, yo armé un programita que paso a mostrarles, que lo que hice es graficar para distintos valores de n. Vamos a empezar si n vale 2. Entonces, miren lo que grafiqué, esperen, ¿eh? Acá. Acá lo que se ve es, bueno, no lo marqué, pero la verde es la función f de t, igual a t, ¿no? Y la azul es la proyección cuando n vale 2, bastante fea porque no se aproxima mucho, no está muy cerca. Vamos a poner cuando n valga 3. Ya está más cerca, no sé si lo están viendo. Lo ven, en verde es la función f de t igual a t, y en azul es la función f de t igual seno de 1t, más 2 sobre 2 seno de 2t, menos, bueno, 2 sobre 3 seno de 3t. O sea, cuando n va de 1 a 3, ¿eh? Puse proyección de f de t sobre el generado, no sé si lo ven arriba, está medio pequeño, podría agrandarlo, a ver si se puede. Este, se puede, pero me va a llevar un rato. Buah, no importa, lo vamos a dejar. No sé si lo llegan a ver al título. Por lo menos creo que... ¿Se ve? Sí, sí. Proyección de la función f de t sobre el generado por 1 sobre pi por seno de t con n de 1 a 3. Entonces, el azul es la proyección, el verde es la función, pero para que vean que se parece. Vamos a, en vez de poner que n llegue a 3, que n llegue a 6. Miren, cuánto más se va aproximando, ¿no? Ya es más parecido. Bueno, si n le pongo 10, miren, ya está, es casi la función. Si le pongo 100, a ver, ¿qué pasa? Miren, el azul y el verde están casi superpuestos, ¿lo ven? A ver, vamos a poner menos porque si no, no se nota la diferencia. 50. Bueno, también están casi superpuestos. Vamos a poner 30. Miren, están casi superpuestos, salvo en los extremos, que ahí ya las integrales y todo se complica. Esto es un problema de, que hay que pensar, van a ver en análisis 3, que van a tener que tener mucho cuidado con los extremos. Pero fíjense que justamente, a ver si lo puedo agrandar. Oh, pero se me fue. Bueno, no, esperen, que lo voy a hacer con 20, porque si no, quiero que vean la diferencia, con 20. Fíjense que, agarro un sector. Hay una diferencia, en azul es la función y en verde, en verde es la función y en azul es la proyección, que es una... Ahí voy de vuelta, ¿no? Son distintas. Pero fíjense que justamente esta es la idea de proyecciones. No sé si con esto les cierra la idea de proyecciones. Es como que yo a una función la escribo como sumas y restas de senos. Y me queda, fíjense que es muy distinto a cuando yo aproximo una función por un polinomio de Taylor. Porque en ese caso estoy aproximando el valor de la función en el entorno de un punto. Estoy diciendo que el valor de una función en el entorno de un punto es igual al valor que toma el polinomio de Taylor en el entorno de ese punto. Eso es distinto. Acá es toda la función se está pareciendo a esta nueva función que es una suma de senos alternados con positivo y negativo, que es la proyección. ¿Se entendió? Bueno, esto es lo que querían. A ver, vamos a mostrarles, vamos a poner algún gráfico, vamos a poner que valga 10. Y lo vamos a subir al... Lo voy a copiar. Voy a hacer Shift Windows S para que en este caso me parece que se ve. Porque pide que lo grafiquen. Ustedes lo pueden graficar uno por uno. Yo hice un programita en Matlab, pero ustedes lo pueden graficar uno por uno. Este, con el GeoGebra. ¿Conocen el GeoGebra? Pueden en la función f de t. Vamos a mostrar, a escribir que en verde... En verde está la función, ¿no? En verde está f de t igual a t. En cambio, en azul está la función f sombrero, que es, bueno, con las aleatorias sumas hasta 10. 2 seno de t, 2 seno de t, 2 seno de t, menos 2 sobre 2 seno de 2t, y así más hasta 10. Y acá va a haber un menos. ¿Se entiende? Acá les dicen que grafiquen unos cuantos. Bueno, yo les grafico esto. Bueno. Sigamos. Ahora, el tema es, bueno, todo fenómeno. Pero y si yo no tengo una base ortogonal, porque acá fueron muy generosos y ya me dieron una base ortogonal. Pero si no me dieran una base ortogonal, yo la tengo que construir a partir de cualquier otra base. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, que se va a llamar procedimiento de Grant-Smith. Esperen, ¿qué quiero poner acá? Los puntos suspensivos para... Más, punto, 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 y ahora menos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver el procedimiento de Grant-Smith. ¿No? ¿Se escribe así? Sí. Bueno, ¿y esto entonces qué es? Ustedes tienen una base cualquiera, ¿no? Vamos a empezar C, A, B, un espacio Euclidio, un espacio Euclidio, porque si no, no tiene sentido. Muy bien. Bueno, y vamos a insistir que esto es la norma inducida. No sé si acá, no sé si acá lo va a hacer falta, pero por el producto interno que me dieron. Por el producto interno definido. Vamos a poner definido para acordarnos siempre que las normas se calculan con el producto interno que me dieron y no con cualquier cosa, ¿no? Entonces, el procedimiento de Grant-Smith, lo que me va a decir es que si yo conozco alguna base de, ¿no? Dada una base cualquiera de B, dada B igual B1, B2, cualquier base de B, o sea, B tenía dimensión finita porque si no, no tiene sentido. Cualquier base de B, se pretende hallar una base ortogonal, se pretende hallar una VOG del B. Obviamente yo digo el espacio vectorial, por supuesto que luego van a poder hacerlo para un subespacio, porque los subespacios también son espacios vectoriales, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, vamos a llamarle B', cuyos vectores sean, le voy a llamar U1, U2, UN. Es decir, quiero conseguir esto, una base ortogonal VOG de B, y conozco una base cualquiera de B. Y entonces voy a hacer lo siguiente, voy a decir, bueno, al primer vector U1 lo voy a tomar como B1. Y ahora el objetivo es que el U2 va a ser 1, que sea, que esté en el mismo espacio, digamos, voy a ir construyendo. Con tengo B1 y B2, voy a construir un U1, U2, que entre ellos sean ortogonales, porque B1, B2 no lo eran, pero que lo que generen U1, U2 sea lo mismo que lo que generaban B1, B2. Luego construyo un U3 para que lo que generan U1, U2, U3 sea lo mismo que lo que generaban B1, B2, B3. Y entonces miren cómo lo voy a hacer, ahora les voy a hacer un dibujito. Digo, al U2 lo voy a escribir como B2 menos la proyección de S, B2 sobre el generado por U1. Supongan que tienen esto, que este es, vamos a poner así dos cualesquiera, este es B1 y este es B2. Entonces, bueno, a B1 le llamé U1, perfecto, este me quedó, este es U1, muy bien, me quedo contenta. Y ahora quiero, estos dos están ambos en este plano. Esto es el generado por B1, B2. Y ahora entonces quiero un U2 que sea ortogonal a B1, pero que esté en el mismo plano, para que U1, U2 me generen lo mismo que lo que me generaban B1, B2. Entonces lo que hago es, a B2 lo proyecto sobre el generado, vamos a poner una, el B1 lo voy a hacer más largo, para que se vea, es una pavada, ¿no? Pero, no sé, el B1 así, que le llamé U1. Muy bien. Y ahora voy a proyectar ortogonalmente con el producto interno que me hayan dado, ¿no? Esto es la proyección de B2 sobre U1. Se la resto a B2, hago B2 menos eso, y lo que me voy a obtener es U2. Es decir, este de acá es U2, que es ortogonal a B1, porque es ortogonal a la proyección de B2 sobre B1, o sobre U1, porque le llamé U1 a B1. Y entonces es ortogonal a B2. U2 es ortogonal a B1, que era igual a U1. Entonces ya acá obtuve un U1, un U2, que son ortogonales, pero de manera tal, recuerdo que, porque esto quiero que es importante como concepto, que el generado por estos dos nuevos es igual al generado por los dos viejos, el mismo plano, porque el U2 está en el mismo plano que estaba B2, que está B1. Y ahora si quisiera, bueno, un U3, y así hago siempre con todos, U3 lo hago como B3 menos la proyección de B3 sobre el generado por U1, U2. O sea, si yo hubiera tenido acá un B3, que se va de ese plano, pero que no es ortogonal, yo proyectaba B3 sobre el plano, o sea, sobre el plano generado por U1, U2, y entonces después decía B3 menos él, y me iba a quedar un ortogonal. Yo lo que voy a hacer es mostrarles un videíto. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Más o menos? Vamos a, les voy a mostrar un video y me vuelven a decir qué les parece. Un videíto que está acá. Yo creo que la voz no la escucha, no nos importa. Fíjense, acá tienen, esperen, el, voy de vuelta. Acá tienen el B1, B2, B3, le llaman U, B, W. Yo le llamé B1, B2, B3. No son ortogonales. Entonces, lo que hace es, a ver, primero. Bueno, lo que hizo es que dejó a B como estaba, le llamó B1, y a U1 lo hizo perpendicular a B1 con el método que yo hice. No lo explica acá porque lo que voy a explicar es el W. Lo que hizo es, a este U, al que tenía antes, ¿no? Porque antes, como era, o sea, el que dejó, el que dejó quieto pareciera que es el B, lo dejó, le llamó B1, y al U1 hizo la proyección, proyectó sobre el B1, se lo restó y me quedó por acá. Me quedó ortogonal al B1. ¿No? U', B'. Seguimos. Y ahora lo que hace es, al W, dice, primero como que lo proyecta sobre U', luego lo proyecta sobre B', para que la suma de ambos, lo están proyectando ortogonal sobre B', ortogonal sobre U'. Entonces, suma esas dos proyecciones y va a llamarle esto, este rojo que está acá abajo, es la proyección, fíjense que es U' por W sobre U' al cuadrado, me va a quedar ahí. Esperen, voy a ir un cachito antes. Esto lo saqué de la red, ¿eh? Digo, a ver si se ve bien la fórmula. Este de acá es la proyección de W' sobre U'B', con la formulita que nosotros usamos, ¿no? Nosotros la ponemos al revés, sería W por U' sobre la norma de U' al cuadrado por U', más W por B' sobre la norma de B' al cuadrado por B'. Es decir, esto, este rojo lleno, es la proyección de W sobre el generado por U'B', que son ya los ortogonales. Y entonces, después, lo que va a hacer es decir, W menos este, es este rojo y lo pone acá. O sea, W le resta ese rojo y lo pone acá. Y ahí se consiguió los tres ortogonales. ¿Se entiende? Es decir, que uno va a ir haciendo esto sucesivamente. Luego, así hasta que el UN lo construye como BN menos la proyección de BN sobre el generado por U1, U2, hasta UN menos 1. Que ya todos estos de acá, el U1, U2, UN menos 1, ya fueron ortogonales entre sí. Digamos, es un método recursivo. Y entonces, vamos a escribir las fórmulas de las proyecciones, como hicieron en el videíto. Y entonces me va a quedar. U1 va a ser el mismo B1. U2 va a ser B2 menos la proyección de B2 sobre el generado por U1. O sea, B2 por U1 sobre la norma de U1 al cuadrado por U1. U3 es B3 menos la proyección de B3 sobre el generado por U1 y U2. Entonces es B3 por U1 sobre la norma de U1 al cuadrado por U1 más B3 por U2 sobre la norma de U2 al cuadrado por U2. Y así hasta UN que es Bn menos Bn por U1 sobre la norma de U1 al cuadrado. Por U1 por U1 más Bn por U2 sobre la norma de U2 al cuadrado más Bn, B digo, no, Bn, perdón, estoy proyectando Bn, por U1 por U1 menos 1 sobre la norma de U1 menos 1 al cuadrado por U1 menos 1. Fíjense que el Un es combinación lineal de Bn y de U1, U2, acá me olvidé del U2. U3 quiere decir que lo que genera U1, U2, U3, Un es lo mismo que lo que generaban B1, B2, Bn. ¿Se entendió? A verlos. ¿Se entiende más o menos? Vamos a hacer un ejemplo ahora. ¿Eh? ¿Me quieren preguntar algo? ¿No? Muy bien, sigamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver qué ejemplo lo puse fácil porque vamos a hacer lo siguiente. Ejemplo. Y luego vamos a hacer un pequeño recreo porque si no nos vamos a morir. A ver, tengo base de P1, que es 1T. Y el producto interno, P por Q, el producto interno de ellos dos es la integral entre 0 y 1, de P de T por Q de T, diferencial T. Y entonces la primera pregunta es, bueno, nada, directamente hallar una Vogue de P1. Ay, perdón, ahora le llamamos R1 en T, en X. Lo que pasa es que en el otro, bueno, ahora voy a seguir llamando al T. T es la variola independiente. Bueno, les dejo un ratito, ustedes lo piensan, hacemos un pequeño recreo, luego resuelvo este ejercicio, luego hacemos QR, descomposición QR, y terminamos con todos los temas. Esperen que voy a dejar de grabar, voy a dejar de presentar. Ah, no, bueno. Voy a dejar de grabar y después vemos. Gracias.